Hola a todos y todas, bienvenidos un día más aquí al canal, como veis tenemos a Carlitos y es porque os vamos a hacer House tour Si queréis saber un poquito a qué nos referimos podéis ver este vídeo y os enseñamos por qué más está durante los meses en un chale y por qué os estamos explicando todo eso Así que no nos enrollamos más y vamos a enseñaros cómo estaba primero el piso Una vez pasada la entradita, esto es lo que hay, que era la primera habitación Esta habitación no os la había enseñado nunca, no preparábamos los aguacates, la mayoría de veces los preparábamos también en esta habitación Como un armario empotrado, que ahora lo veis vacío completamente, pero esto antiguamente tenía como baldas, no era ni siquiera armario y ahí pusimos unos módulos de Ikea y nos hicimos un armario donde están esas tablas que nosotros las pusimos en blanco y ahí arriba, pero antes no había nada y decidimos quitar las puertas y había como unas cortinitas y como veis es como un pasillo largo Vamos a la siguiente habitación Antiguo gimnasio, aquí es donde os enseñé el vídeo de nuestro gimnasio, estaba todo aquí puesto, en esta habitación Ahora están los espejos estos Y aquí es donde siempre os enseñaba, después de hacer ejercicio Siguiente habitación, que aquí es donde siempre trabajábamos que hay algún reels y todo que he publicado aquí de la zona de trabajo y aquí trabajaba Carlos, o sea que aquí es donde hacíamos todo lo que es trabajo ordenador y hay un pequeño balconcito Como veis está un poco desastre porque ya nos hemos llevado todas las cosas pero bueno, está un poco más reformado lo que es cocina pero sí que, si veis, es muy 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 pequeñita Aquí hay como un rinconcito con dos baños uno que es muy muy pequeño y que bueno, no tiene mucho uso no os voy a engañar pero bueno, está bien tener dos baños y el otro que es un poco más el principal ese mueble sí que lo compramos nosotros de el Ikea tiene bañera al fondo lo malo que como veis están muy juntitos y el de la izquierda no tiene mucho uso porque es, no sé, está como la distribución antiguamente que se hacía así Aquí está el antiguo comedor Hola Kika Aquí teníamos el sofá Ahí es donde siempre grababa en esta esquinita con la plantita como habéis visto en alguna ocasión Aquí es donde os saludaba yo muchas veces que teníamos el poto Aquí el sofá y ahí es donde teníamos la tele Como veis ya está todo vacío La habitación del fondo a la derecha hay un balcón pero también lo mismo por intimidad no lo voy a mostrar y aquí es donde dormíamos Carlitos y yo y bueno, pues ahí estaba la cama hay algunos muebles y Así que ahora como habéis visto como estaba os voy a mostrar la parte más chula que es el después que la verdad es que no he querido ir mostrando nada en las redes sociales por eso para que se ha seguido más, en plan surprise Así que, nada, vamos a ello también Dentro vídeo Avances, reforma a piso, ahora ya están puestas las persianas, ahí hay un balcón y ya están comenzados los espacios, aquí como la galería, lavadero, aquí Carlos, aquí uno de los baños, una habitación, otra habitación, aunque no se ve bien, ahora porque es de noche, pero hay otra habitación y aquí otra habitación que no se ve bien con un baño ahí dentro. Y entramos y lo primero que se ve, aquí una pedazo de cocina, ahí falta la nevera que la pondremos, armario empotrado en la entrada, mirad que chulo, desde aquí, ahí hay un balconcito, que no quiero que se vea la parte de fuera, y por aquí veis, por aquí os voy enseñando, esto es tema lavandería, veis por aquí, ahora falta ir arreglándolo todo. Mirad que chulo, el baño. Guau, se ha quedado súper guay. Después ya os enseñaremos que esto es un baño japonés, fricado de Carlos y Sagri. Por aquí, para poner lo que es la zona de escritorio, lo ha sacado súper bonito. Por aquí otra habitación, porque está abriendo la habitación. Mirad que chulo, aquí hay armario empotrado, que los armarios son enormes. Y por último, nuestra habitación. ¿Es un baño chicho? Sí, un baño japonés. Buenas. Aquí el armario empotrado. Mirad que chulo también. Luego ya os lo enseñaremos aquí con decoración el papel. Y el baño que está súper guay. A ver si puedo enchufar por aquí. ¿Dónde está? Aquí. Y esta soy yo. Estamos con la mudanza. Mirad que chulo. Ahora faltan las mamparas. Y luego los baños ya os los enseñaremos cómo funcionan. Esto ya os digo que es una cosa que pensamos Carlos y yo, porque nos hacía mucha ilusión. Tener baño japonés después de nuestro viaje fue algo que nos encantó. Y dijimos, oye, ya os diremos qué es lo que os hace falta si queréis instalar alguno. Porque la verdad es que tampoco son muy caros hoy en día. Así que como veis es una pasada. Luego cuando ya esté decorado ya os lo enseñaremos. Y ahí hay otro balconcito. O sea, hay dos balcones. Como veis es que no tiene nada que ver. Una pasada, una pasada. Sobre todo el tema de la cocina. El tema de la cocina es... Esperamos que os haya gustado. A partir de ahora veréis más vídeos aquí en el piso. Y también más adelante haremos el vídeo de pros, contras de chalet. Ya que como hemos estado en los dos y es algo reciente. Por si acaso alguna persona pues está planteándose si vivió en un chalet o en un piso. Así que nada, esperamos que paséis una mañana y nos vemos muy pronto. En el siguiente vídeo. Adiós. Muy interesante, ya lo veréis. ¡House tour! Otra vez. Una, dos y tres. ¡House tour! Otra vez, otra vez. Una, dos y tres. ¡House tour!